¡Hola, hola! ¡Buenos días y bienvenidos a el video de hoy! Para quien no me conozca, soy la neutróloga Nahid Solís. Hoy te voy a enseñar a preparar un snack delicioso, me encanta. Es rápido de preparar. Lo puedes guardar y tener a la mano en el refrigerador para cuando quieras. Yo normalmente los guardo en estas bolsitas que son así como Ziploc pero reutilizables. Y un plástico más durito que puedes lavar y guardar lo que quieras. Cuando yo compré estas, que las compré en línea, creo que fue en Amazon, una tienda así, venían de un tamaño grande, mediano y las chicas. La verdad es que congelas de todo, puedes guardar de todo en el refrigerador, en el congelador y sí que es igual que una vasija pero ocupa mucho menos espacio. O cuando lo quieres echar a la bolsa ocupa menos espacio, la verdad están padrísimas. Entonces, ahorita te voy a enseñar. No era de las vasas de lo que iba a hablar pero me emocioné porque sí pueden utilizar esto. Vamos a hacer las bolis. Hace días o la semana pasada, creo que fue, les publicaba un lunch de Sofi en el cual le puse bolis y me preguntaban mucho que cómo eran las bolis, qué eran, cómo las hacían. Bueno, yo le puse ese nombre porque en realidad lo hago como bolita pero lo puedes hacer en la forma que tú prefieras. De hecho, lo puedes hacer cuadrado y después cortar en formitas como tú las quieras. Ariana, mi bebé de un año ya casi, el domingo cumple un año, le vamos a hacer una fiesta el domingo y estoy pensando en hacer varios snacks para compartir el día de la fiesta con los niños que sean de una manera saludable. Entonces, voy a preparar estas bolis para que las puedan ver ustedes y también las voy a preparar para la fiesta. Voy a hacer ahorita un ejemplo para que ustedes las puedan ver y lo que hice fue poner a remojar dátiles. Los dátiles son fuente de fibra que nos ayudan mucho a los adultos y a los niños para tener una correcta digestión y los remojo para que estén más blanditos. Pero si tus dátiles están blanditos, no es necesario remojarlos, no es algo indispensable. Como por ejemplo, a veces que sí tenemos que remojar nuestra avena o que sí tenemos que remojar nuestras leguminosas o demás, eso sí. Y estos ya están deshuesados, entonces va sin hueso. Ahora, vamos a agregarle proteína. Puede ser crema de cacahuate o pueden ser cacahuates naturales. Por ejemplo, estos que me gusta comprar porque ya vienen sin cáscara y son tostados y sin sal. El hecho de que sean tostados, ahí sí, por ejemplo en las leginosas, nos ayuda mucho a absorberlo mejor. Nos ayuda a las personas que tienen hipotiroidismo, a las personas que tienen problemas intestinales, que vayan tostados los cacahuates, algo súper importante. O que en tu crema de cacahuate, cuando la compres, diga cacahuate tostado. Que no tenga sal, digo que no tenga azúcar, que no tenga aceite agregado, pero puede tener un poquito de sal. Eso sí lo puede tener. Y la sal resalta el sabor dulce, entonces nos ayuda en esta receta, va perfecto. Yo lo voy a agregar para, esta es una porción para cuatro dátiles, voy a agregar una cucharada de crema de cacahuate. Y yo le voy a agregar de esta granola, mira, este ya la hice, ya tengo bastante, que voy a estar poniéndole por ahí. Por ejemplo, también puedes hacer yogur de coco, yogur griego y agregar esta granola. Cuando, voy a hacerles un video para mi canal de YouTube, cuando haga estos postres, o estos postres, o estas comidas que voy a poner en la fiesta de Ari para que lo vean. Pero igual este es un snack perfecto, tanto para un adulto como para un niño, porque estamos agregando proteína, fibra, vamos a agregar carbohidratos. Aquí yo tengo, esta granola, tengo el video en mi canal de YouTube para que lo vean. Aquí, este, tengo ciruela pasa, tengo nuez de la India, semillas de calabaza, avena, esta tiene chía, amaranto, quinoa inflada, este, creo que es todo lo que tiene. Semillas de calabaza, pueden ser cacahuates, nueces, almendras, yo le puse, este, nuez de la India, este, le puse avena tostada. La avena la puse en un sartencito a tostar con tantita canela, pero este video lo tiene mi canal de YouTube. Así que le voy a poner un poco de esta granolita saludable, que nos va a ayudar a que tengan esos carbohidratos, proteínas, grasas, antioxidantes. Si, por ejemplo, fuiste a hacer ejercicio y quieres un snack súper rápido para después del ejercicio. Si eres corredora, maratonista, ciclista, cualquier ejercicio que hagas al aire libre y necesitas algún snack rápido que puedas llevar y estar comiendo mientras estás haciendo este ejercicio, es todo perfecto. Lo que yo le agregaría para personas que hacen ejercicio de larga duración es chía. Porque la chía, ya la tenía por aquí para enseñárselas, es algo que también le podemos echar, nos da energía poco a poco, es algo que ayuda mucho, nos ayuda a que nuestros músculos no se desgasten, nos aporta omegas, antioxidantes. Entonces también va perfecto, que es algo que le puedes agregar. Tú le puedes poner aquí lo que tú quieras. Esto lo vamos a estar moliendo y lo vamos a estar bajando hasta que ya quede la consistencia que tú quieras, o sea que quede todo bien molido. Normalmente lo muelo así, si tienes una procesadora es mucho más fácil, pero si tienes licuadora como yo lo muelo, mira ya casi está, nada más lo bajamos otra vez para que quede súper bien molido. Y vamos a hacer la forma que queramos, lo vamos a refrigerar por lo menos una media hora y está listo. Pero lo puedes refrigerar por hasta una semana sin problema. Mira, mira, como queda, está así, como tú ves desde aquí ya ves que ya agarro forma, que ya se pega, mira, ya nada más es cuestión de que lo agarres, lo formes como tú quieras. La avena ya estaba tostada, entonces ya está lista para consumir, también la puedo haber hecho con avena remojada. Y mira, haces la forma que tú prefieras, no se pega, es súper delicioso, es dulce para los niños. Me mandaban una foto que así se lo iba a esconder yo a los niños, no se trata de escondérselos, sino de presentárselos de una forma en que ellos se les antoje un poquito más, pero que se los iba a esconder en algún como sobrecito de dulce y se los iba a dar en la fiesta. No, pero miren, esta opción sabe deliciosa, les va a saber dulce, les va a gustar y es algo rápido que pueden agarrar, que no se ahogan si son chiquitos porque se deshace tan bien fácil. Entonces, es una opción perfecta. Como adulto, te digo que puedes hacer en el tamaño que tú quieras hacerlas, pero así chiquitas también se me hace súper fácil que las agarramos y no las comemos. Hago la formita y normalmente las pongo en una charola a refrigerar por lo menos unos 5 o 10 minutos. Y después ya, ahora sí los meto en la bolsita que te cuento que es como Ziploc, los cierras y lo llevas a donde quieras y ya tienes un snack con proteína, con carbohidratos, con antioxidantes, con fibra. Es una opción perfecta que aparte sabe dulce, que es rápida y que te repara tus músculos, nos ayuda también muchísimo en ese sentido para después del ejercicio. Y pues es una opción perfecta también para alguna fiesta, para alguna reunión, que no va a faltar ahora, noviembre, diciembre, las fiestas y las reuniones. Mira, con esto queda súper bien. Llevas una opción deliciosa que tú puedes comer para nutrir tu cuerpo y a tus seres que usas personas que quieres, que les quieres regalar salud. Esta es una opción perfecta porque es algo saludable que también sabe delicioso. Si quieres tener más recetas como estas, te cuento que tengo mi libro de recetas saludables. Mi libro de postres saludables, donde vienen opciones como estas deliciosas. El libro de licuados con más de 80 licuados diferentes y hoy y todo este mes de noviembre estará en un súper precio de 150 pesos, que son aproximadamente 8 dólares. Es totalmente digital, así que es donde quiera que estés, lo puedes comprar y vas a poder descargar inmediatamente después de tu compra. También tengo muchísimos planes en línea, son más de 80 planes diferentes durante todo este tiempo que hemos ya digitalizado, que están en la página web. Así que puedes entrar a www.anineutraloa.com a comprar los libros o a comprar mis planes anteriores, que también están en promoción, en los cuales vas a encontrar tres menús prediseñados, lista de compras, bitácora de consumo de agua, tips, recetas escritas, cómo medirte, además de eso, los videos de recetas de cada día. Todo esto a un súper precio también, todos los planes anteriores están en descuento y están en 150 pesos el plan individual. Si quieres comprarlo en pareja para que tu esposo lo haga contigo, también están en 200 pesos. Y el plan familiar, hombre, mujer y niño está en 250 pesos. Cada quien va a tener su menú, con las opciones similares para que no tengas que preparar cosas distintas, pero sí con las porciones que cada quien necesita para lograr un peso saludable y también para que su cuerpo esté más saludable desde adentro y lo refleje por fuera. Todo esto lo pueden comprar en www.anineutraloa.com y está hoy a un súper precio, 150 pesos son 8 dólares. ¿Alguna comida para bajar tu glucosa o tu azúcar? Bueno, pues es que es comer bien todo el día para que tu glucosa esté controlada, pero algo que nos ayuda muchísimo a controlar la glucosa es comer verduras. Las verduras, por la fibra que tienen, nos ayudan mucho a ese control, así que come brócoli, coliflor, espinacas, nopales, todas las verduras que puedas agregar a tus comidas. Oigan, espero que este video les haya servido, si fue así regálenme un like, compartan el video, síganme en todas las redes sociales como nuestro Logan e Itzolviz y recuerden que nos vemos pronto con más tips y recetas. Besitos, bye bye.